Conocer el nivel de contaminación del río Acahuapa en San Vicente es el objetivo del estudio que realiza actualmente la Unidad de Investigación de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador. De acuerdo a Dagoberto Gutiérrez, coordinador de esta unidad, para realizar el estudio se han tomado muestras de agua en varios puntos de la cuenca del río, por lo que con precisión se sabrá cuáles son los puntos con más contaminación. Los resultados de la investigación se prevé estén listos a finales de este mes, los cuales luego serán dados a conocer públicamente y entregados a alcaldes de los municipios en los que converge el río y a otras instancias de gobierno que tienen que ver con la temática. Esto, según dijo, porque es necesario que desde las comunas se tomen acciones urgentes, ya que se tiene comprobado que las aguas negras, principalmente en sectores de la cabecera departamental, son vertidas sin previo tratamiento como manda la ley. Adelantó que los organismos encontrados en el mítico río Acahuapa indican sin temor a equivocarse que sus aguas, que en los últimos días ha bajado significativamente su caudal, están contaminadas, principalmente por elementos orgánicos, es decir, aguas negras, entre otros. Para la prensagráfica.com informó Mirna Velásquez.